Arréglatelas como puedas No, 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 por favor, te lo suplico No te puedo llevar a ningún lado, no te puedo llevar al hospital No, ni doctores, ni hospital, ni nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, señores Terminé de revisarla y no hay gran cosa No puede ser, no puede ser, agente Debe haber alguna pista para saber dónde está mi hija Pues en el historial de navegación y en la actividad de su perfil no hay nada sospechoso A ver, ¿pero qué vamos a hacer? Mi hija lleva desaparecida varias horas Eso quiere decir que alguien se la robó ¿Ese cepillo es de su hija? Sí Si me permite, voy a tomar un poco de cabello para ordenar una muestra de ADN Ingresar los resultados en la base de datos de la computadora Y así poderlo cotejar con otros casos no resueltos Sí, agente, lo que usted considere mejor Ya se fue el agente Ríos, mi amor Se va a comunicar con nosotros si hay alguna novedad ¿Qué vamos a hacer si Celia no aparece? Si no regresa con nosotros No sé Madre mía Por favor, ayúdanos Te lo suplico Que Celia aparezca viva y bien Virgen de Guadalupe Haz que Celia regrese con nosotros, por favor Ay, oigan No solo estoy aquí para cuidar a mi nieto Sino también para cuidar de ustedes Tienen que comer para que no se enfermen Muchas gracias, suegra La verdad es que no tenemos apetito Pero vamos a hacer lo posible por comer Qué bonita rosa Sí, está preciosa Voy por un florero para ponerla en agua Por favor, váquenla conmigo Ya vamos, suegra Gracias Fue nuestra culpa, Gustavo Por no haber sido unos buenos padres Sí, enfocamos todo nuestro esfuerzo en el trabajo Y olvidamos la vida de nuestros hijos No quiero perderla Quiero que Celia aparezca Una vez desahogadas todas las pruebas Y escuchando las declaraciones Resuelvo Que el menor Robin Acosta Ramírez Es culpable del delito de pornografía infantil No, 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 no Señor, no, por favor Yo soy inocente Por favor, señor juez Mi hijo no actúa con mala intención Oiga, no Él no subió ese video a la página Quedó comprobado Que grabó a una menor sin su consentimiento Además Compartió ese video Eso es un delito Señor, no, por favor Yo lo hice de manera inocente Yo no quería que le pasara nada No está, no Le pido, por favor Que reconsidere su decisión Por favor, señor juez La decisión está tomada Por tratarse de un menor De 14 años Se le sentencia A pasar un año En el centro de internamiento Para adolescentes Eso es todo Yo no hice nada Yo no hice Perfecto Y ahora vamos a ir a la escuela A aprender mucho Gracias Por estar más tiempo conmigo, mamita Te quiero mucho Te quiero Yo también te adoro, mi amor Renuncié a mi trabajo Para estar contigo Y para buscar a tu hermana Seguro que la vas a encontrar Porque ya no le haces tanto caso al celular Ni a la compu Está bien Súbete Cállate Ayúdame, por favor Cállate Ay, yo no aguanto Cállate Nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No 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 Se lo puedes mandar al contador Por favor Gracias Aquí está la lista Con los nombres de las niñas Que acaban de ingresar a la asociación Y por supuesto Celia no está ahí, ¿verdad? Porque me lo hubieras dicho de inmediato Ay, noticias de mi nieta Bueno, mamá Pues yo voy a ingresar toda esta información A la base de datos de la asociación Para que las madres que perdieron a sus hijas Puedan reencontrarse con ellas Y alivien su dolor Admiro tanto que hayas encauzado tu dolor Para hacer el bien Fundaste una asociación Para apoyar la búsqueda de menores desaparecidos Ayudando a otras familias a reencontrarse Mantengo viva la esperanza De volver a ver a Celia Por eso me uní a tu causa, a mi vida Para apoyarte con todo mi amor Mamá Tú siempre tan incondicional Yo debía haber hecho lo mismo con mis hijos No te me deprimas Ahora lo estás No te reproches Estás enmendando tu error, hija Y eso Eso es lo más importante, cambiar Aprendí Que no hay que descuidar a los hijos Que hay que ponerles atención Para poder ayudarlos a prevenir algún daño Y eso es lo más importante, que no hay que ponerle un daño Y eso es lo más importante, que no hay que ponerle un daño Y eso es lo más importante, que no hay que ponerle un daño Y eso es lo más importante, que no hay que ponerle un daño La tarea que nos dejó la maestra Charly Estuvo bien difícil Y además, las matemáticas no me entran De hecho, mi papá me ayudó Pero como no terminó la primaria, pues no sabe nada ¿Escuchaste eso? Eh, no lo sé, pero se oye como un gato maullando Es aquí abajo Vamos ¿Por aquí? ¿Es que esté aquí? ¡No manches! ¡Es un bebé! ¿No podemos simplemente dejarlo aquí? Ya sé, yo me quedo mientras que tú vas a avisarle al poli ¡No can ya! Ya sé, yo me quedo ¡No podemos! ¡Ya sé! ¡No!